Vamos, señoras y señoras, vamos a presentar Vamos a brindar esa canción, mis amigos en Cumbia Flow, Flow Y ahora Cumbia Rolas, RB Producciones La lamerona que me tocó Corazón que yo guardaba para mañana Tú, de razón, sin consultar Pasas a amar, lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien candidato Yo te logre, si no lo has robado, amame si no te pienso Mi corazón es delicado, por otra vez Me enamoré de ti Si no lo has robado, amame si no me beso Mi amor Oye, nunca pensé amar Pero llegaste tú Y robaste mi corazón Tú, ladrona Es una provincia Para todas las ladronas Tú, de la ladrona Que me robó El corazón Que yo guardaba Para mañana Tú, de razón, sin consultar Pasas a amar, lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Tátalo bien Tátalo bien, se lo has robado, amame si no me beso Mi amor Mi corazón es delicado, por otra vez Tátalo bien, se lo has robado, amame si no me beso Mi amor Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Tátalo bien, se lo has robado, amame si no me beso Mi amor Mi corazón es delicado, por otra vez Me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Mi amor Se lo has robado, amame si no me beso Mi amor Mi corazón es delicado, por otra vez Tú, de la ladrona Tú, de la ladrona Amame si no me beso Mi amor Sentimiento genial Reproducciones Prevenido De Jumbia Flow Flow Vamos ahí Oye coche Saludos La gente de Chepen Si señor La gente de Chepen Por aquí Un abrazo fuerte Ajá